Hoy conoceremos más sobre este maravilloso producto té divina de vida divina. Es un producto 100% orgánico con ingredientes seleccionados a la perfección. Hojas de kaki, cardo santo, cardo bendito, mirra, manzanilla, papaya, jengibre, malvadisco, arándanos rojos, reforzado con ganoderma, chaga siberiano y fibra soluble. ¿Qué beneficios obtengo al consumir el té divina? Lo primero que hará es limpiar tu organismo al 100%, purificará tu sangre, eliminará desechos orgánicos y toxinas acumuladas. Empezarás a sentirte mejor y con más energía. Perderás de peso naturalmente sin efecto rebote. Reducirá el apetito para evitar los antojos del día. Te sentirás más ligero. Mejorará el sistema digestivo. Combatirá el estreñimiento. Reducirá el colesterol y evitará la retención de líquidos gracias a su efecto depurativo y diurético. Tu piel te lo agradecerá. Te verás más joven al eliminar toxinas. Ubícanos en Centro Comercial Vega. Están Diego de Almagro. O en Avenida Italia, Chincha Alta. 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 Gracias.